¿Quieres ir afuera? Vamos a ir a bañarse. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a ir afuera a bañar a Vicky. Vicky va a ir a bañarse. Vicky, afuera, sí. Ahora usted se va a bañar afuera. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Afuera. ¡Vamos afuera! ¡Bravo! ¡Mujer! ¿La dejo? Tú, para dónde vas. ¿Para dónde vas? ¡Mami! 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 Mami, lleva a Vicky afuera. No, 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 no. No, 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 no. Todavía no. Todavía no. ¡No, no, no, no! Mami se va a hacer un cafecito, ¿ok? Y después te voy a llevar afuera. ¡Mami! ¡Hola! ¡Mami! ¡Papá! ¡Papá! ¡Apúrate, pues! Apúrate, pues, dice. ¡Papá! ¿Quieres ir afuera? ¡Papá! ¡Su papá! ¡Papá! ¡Su papá! ¡Hábrele a su papá que la lleve! ¡Vamos! ¡Hábrele a papá! ¡Venga, amiga! ¡Papá! ¡Que la lleve afuera, papá! ¡Vamos! ¡Oh! ¡I like it! ¡Vicky! ¡Hello, hello! ¡Quieres ir afuera, Katie! ¡Hábrele a Katie! ¡Que te lleve afuera, Katie! ¡No! ¡Ella se va a querer venir para acá! ¡Yo me zap, baby! ¡Vicky! ¡Súbase! ¡Vicky! ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, no, no! ¡Nada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tiene que bañarse! ¡Vamos a bañar! ¡Vamos a bañar! ¡Súbase! ¡Vamos! ¡Súbase para arriba! ¡Ah, ah, ah! ¡Súbase! ¡No, señorita! ¡No, no, no! ¡Súbase! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Victoria! ¡Súbase! ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, no! ¡Vamos para arriba! Todavía no es hora. Está muy temprano. Es muy de mañanita. ¿Ok? Es muy de mañanita para llevarte afuera. Vamos a esperar un ratito más, ¿ok? ¡Echa la patita! ¡Bravo, Vicky! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Besito! ¡Mándale besito a las chicas! ¡Mándale besitos! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga a traer a Jaco! ¿Tienes que le traiga a Jaco? Ella solo quiere ir afuera. Vamos a dejar este videíto hasta acá. Vamos a llevarla afuera. Afuera le grabamos. Como Vicky va a disfrutar de la lluvia porque está lloviendo bien rico, pero está calor. Así es que sí la podemos sacar. Así es que si por primera vez entraste a este canal y quieres formar.